Oración para ayudar a quienes han desencarnado a continuar su evolución. Amada y divina presencia de Dios yo soy, amado Arcángel Miguel y tus legiones de ángeles, vengan, 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 asuman la dirección, el mando y el poder de este ser que ha entregado su corriente de vida para continuar su evolución en niveles superiores de existencia. Así como somos conscientes de que la muerte no existe porque la vida es eterna, yo soy en ti y contigo, amado Padre Creador, y yo soy uno contigo y tus huestes de luz, amado Arcángel Miguel, aquí y ahora asistiendo en este humilde servicio para asistir a esta alma que ha partido hacia otras escuelas de vida y evolución. Aquí y ahora yo soy dirigiéndome hacia quien ha partido y yo soy decretando en armonía con la voluntad y la ley divina. Invocamos la luz, el perdón y la llama violeta transmutadora por todos los errores que hayas cometido en tu vida pasada y también invocamos al rayo blanco cristal de la ascensión para que guíen tu ascensión en espíritu y conciencia hasta alcanzar la conciencia de perfección del amado yo soy. Yo soy es la presencia en ti y en tu esencia que persiste viva y eternamente después de la experiencia de desencarnación y paso a otro nivel de vida y conciencia. Yo soy es la luz guía en donde estás por lo tanto sigue la luz del yo soy en ti hasta tu llegada al plano etérico. Yo soy es la presencia de luz que guía a todo desencarnado en el plano astral inferior y superior. Yo soy es la presencia luz que guía a todo desencarnado en el plano mental. Y yo soy es la presencia luz guía fortaleciendo y aceptando la presencia directriz ante el tribunal kármico. Yo soy el divino descanso en el centro corazón cristal que yo soy volviendo y ascendiendo hasta la completa liberación de la rueda de encarnaciones. luz eres y en luz te convertirás por lo tanto que el fuego sagrado consuma y transmute tu cuerpo físico que el fuego sagrado se encienda en tu cuerpo etérico y encienda, purifique y transmute tu cuerpo astral y mental. La presencia yo soy en ti es el fuego sagrado encendido en todos tus vehículos superiores. La amada presencia yo soy es tu camino tu verdad y tu vida luz eres y en luz te convertirás luz eres y en luz te convertirás luz eres y en luz te convertirás por el más sagrado nombre de Dios yo soy Amén Gracias Padre Te amo Padre por sobre todas las cosas Amén 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 Gracias.